Se aceptó a pesar de tener conciencia de que la propuesta no es buena, una propuesta que está lejos de lo que nosotros nos habíamos planteado a principios de años, esto es la recuperación de lo perdido del año pasado. Con esta propuesta no recuperamos nada de lo del año pasado, simplemente si todo funciona como está planteado, estaríamos a salvo de una pérdida de poder adquisitivo durante 2017 y nos llevaría a principios de año próximo a plantear nuevamente reivindicación por lo perdido previo y una proyección de crecimiento, que es lo que uno siempre tiene y por lo cual uno termina considerando que los acuerdos aún en los mejores años que ha habido nunca han sido buenos en el sentido de que no ha habido crecimiento grande del salario real, lo cual tiene una serie de implicancias para el funcionamiento de la universidad pública, tales como que siempre estamos en una situación de alerta sobre el futuro, había dado cuenta de que los salarios que se abonan en la universidad son muchas veces inferiores a lo que un egresado de nuestra universidad puede conseguir en otro tipo de ocupación. Esta decisión de la aceptación por parte de la Asamblea desactiva esta medida de fuerza puntual que era el no inicio del cuatrimestre? Bueno, en realidad todo esto está supeditado a lo que decía la Federación. Lo nuestro es una decisión de una de las 30 decisiones de base de CONADU y esto se va a debatir en un congreso que tendrá lugar el martes de la semana que viene. Y ahí se va a decidir si se acepta o no y obviamente si se acepta eso desactivaría esta propuesta votada mayoritariamente por el sí que era el no inicio de actividad del segundo cuatrimestre si no había una propuesta aceptable en la mesa salaria. ¡Gracias!